. Y al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, se pronunció porque el anuncio que realiza esta semana el Ejecutivo Federal para reformar el Estado de Derecho y la Procuración de Justicia atienda los déficits del Estado con la ciudadanía en estos rubros y no sean solamente ocurrencias. Aureoles aseguró que estará atento a que se haga la presentación de dichas medidas, de las cuales dijo no tener detalles hasta el momento. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.